Este es un titular de 20 de noviembre de 2016. Madres, menos felicidad de la esperada. Solo las mujeres que no trabajan fuera de casa sienten más bienestar vital al tener un hijo, en contraste con los hombres. Los hombres se sienten más satisfechos con la vida en este estudio que envolvió a 10.000 personas, más satisfechos con su vida cuando tienen hijos o hijas. Por el contrario, esto sucede solo en las mujeres que son a más de casa a tiempo completo, en las que tienen un trabajo remunerado no es que se sientan peor, pero no se sienten mejor.